Lo mismo te pasa hoy en la actualidad, esa no es bien re pedo, guacha, la ve bien sabrosa, pero, tiene, tiene pilín, yo he conocido a varios que se han equivocado, ah cabrones, tres veces y showman. Gracias, retrato, evangelista, Scapin, Pintin, Pintin, Pintin. Amigos, pues se darán cuenta es que antes no se podía pintar cosas que no estuvieron relacionadas con la religión católica, con la crucifixión de Jesús, con la resurrección. Con la pasión de Cristo, los ángeles, la virgen, la madonna y el bambino, etc, etc, pues porque estaba demasiado, se lo chingaron, pues o sea. Por eso aquí hay muchos autorretratos. Lo mismo, miren. Ya fue otra corriente los que empezaron a pintar, este, cosas que no tenían que ver con la religión, por ejemplo, los desnudos estaban muy, muy, este, penados, por así decirlo, estaban prohibidos, de hecho, pintar del mundo, así. Esta es la galería. Y todo esto son, por ejemplo, la restauración fue posible gracias a la generosidad del doctor Robert, amigos de la galería Los Zofizi. O sea, muchas de las obras también han sido donadas. Como en todas partes del mundo, o sea, hay gente que tiene muchas colecciones y las dona a los museos antes de morir, etc. Este es mi primo Doríforo, Doríforo. Esta es, ¿sabe quién es? En honor a, no, no, nomás, las regalan y no. La ninfa seduta. Y este es el. Esto es el lupa. La loba. Esta es una copia de la loba. La que amamantó a los que crearon Roma. A Rómulo y a Remo. Esta es una copia de la loba. Mira. Amores. Este si somos tu yoyo. No se le ve. Esta es una copia. 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 Están profecías. ¿Viste? Tiene chichis también. Y Lilín. Centauro ¿Este también? Ah, no, no, pero ese tiene el pelo largo ¿Qué nos querían decir? Estos robados les digo que yo no los había visto que tu los viste no los retratos aquí les voy a poner que significan esos retratos y que los son todos esos sartos estos son las finas de antes pues estamos si neta vamonos si vas a encargar entonces o no no un cappuccino nada más por favor un cappuccino si un cappuccino 5 euros por favor no madre no más queremos sentarnos un ratito pero ya está la terraza y también te puedes sentar ah pero está lleno no les dije que desde Venecia todo donde vean solo es caro ojalá el cappuccino sea así así 5 euros no me estoy quejando traemos dinero bendito Dios pero son amadas pero no las frena es para tomarte un cappuccino aquí en la terraza de la galería de los oficios palomita un sueño más un sueño caro más una cerveza 7 euros tírale Mochón LUCHOTRAS DE ISTE ti no lo Tambien a ese tambien vamos buscando la exhibicion de Leonardo que nada mas es de marzo de marzo a septiembre del 2017 del 28 de marzo al 24 de septiembre del 2017 va a estar esta exposicion si si Saludos desde el David de Miguel Ángel Bonarotti, suscribanse al canal, es sábado, toca videos. Gracias por ver el video.